Hola, muy buenas a todos y a todas. En el vídeo de hoy os voy a explicar dónde me compro yo las figuras de Pokémon. ¿Por qué hago este vídeo? Bueno, básicamente lo hago porque me encuentro que en casi todos los vídeos en que muestro figuras, sean nuevas o de segunda mano, me preguntáis que por dónde me los compro. Siempre me lo estáis preguntando personas diferentes, pero yo siempre os respondo lo mismo. No es que cambie mucho de sitios donde compro las figuras. Siempre tengo unos sitios o unas páginas establecidas en las que compro las figuras y para mí es mucho más cómodo hacer un vídeo explicándolo y dándoos la información que estar respondiendo todo el rato a la gente que me pregunta dónde compro las figuras y respondiendo uno por uno. Que para mí no es ningún problema, pero es mucho más cómodo hacer este vídeo para los que ya estén suscritos y para los que se vayan a suscribir que sepan dónde pueden comprar las figuras. También por otra parte me gustaría que me hicierais un favor, puesto que como ya sabréis hay una opción que tiene YouTube que es la opción de la campanita, ¿de acuerdo? Que podéis activar y os animo a que lo hagáis. La campanita está justo al lado del rectángulo donde pone suscribirte o donde pone suscrito en el caso de que estés suscrito. Entonces tú solo tienes que darle y entonces automáticamente siempre que yo suba un vídeo a ti te va a llegar una notificación y por lo tanto vas a saber qué vídeo he subido, cuándo lo he subido, porque evidentemente te van a notificar que he subido un vídeo. Así que estaría genial que le dierais a esa campanita. Y ya por último, antes de empezar con el vídeo, espero que los Reyes Magos se hayan portado muy bien, os hayan traído muchas cosas y si son de Pokémon ya sabéis que muchísimo mejor. Así que vamos a pasar con el vídeo. Muy bien, antes de empezar también me gustaría aclarar que todas las páginas web o todas las aplicaciones que pueda decir en este vídeo no les estoy haciendo publicidad, es decir, sí lo estoy haciendo pero de forma totalmente desinteresada. Es decir, yo no gano nada haciendo esta publicidad, ¿vale? Estos sitios no tienen ninguna relación conmigo, ojalá la tuvieran, pero no, no es el caso. Lo hago de forma totalmente desinteresada para informaros a vosotros y bueno, básicamente es eso, para que lo sepáis. Vamos a empezar con la que más me gusta a mí y con la que más a mano podéis tener la gente de España porque creo que esta aplicación no funciona para Sudamérica. Esta aplicación se llama Wallapop, ¿vale? Es una aplicación de compra-venta de segunda mano entre particulares. Digo segunda mano pero también podéis encontrar cosas que están precintadas o incluso tiendas que se han hecho un perfil en Wallapop para vender sus productos, es decir, está genial, ¿vale? Y digo entre particulares porque son las mismas personas que están en Wallapop las que negocian. Es decir, hay un interesado y un vendedor. Entonces, estas dos personas se ponen de acuerdo, ¿vale? Y no hay ningún mediador. Son las dos propias personas las que se ponen directamente en contacto porque hay un chat, ¿vale? Y entonces ya tú, pues si hace falta y hay que hacer envío, pues negociáis el envío o puedes negociar el precio. La verdad es que está muy bien. Por ejemplo, todo, absolutamente todo lo que veis en mis vídeos de nuevas compras Pokémon, esos vídeos en los que siempre al principio salgo haciendo el canelo, todas esas figuras, todos esos peluches, todo, absolutamente todo es de Wallapop. Es de segunda mano pero encontráis absolutos tesoros. Os lo puedo asegurar, es una página que recomiendo... Hay una página. Es una aplicación que recomiendo al máximo, ¿vale? Repito, a mí no me hacen publicidad ni nada de eso. Es decir, no gano nada haciéndoles publicidad, pero tengo que admitir que es una aplicación que la está petando, que es muy accesible, es gratuita y ya te digo que es estupenda. Yo la recomiendo al 100%. El segundo sitio que os recomiendo para comprar en este caso más particularmente y específicamente artículos nuevos y actuales de Pokémon, como vendría a ser el caso de las mega evoluciones y de las figuras normales de la colección Monkole y de la marca Takaratomi, os recomiendo encarecidamente Ebay. ¿Por qué? Porque en Ebay hay un montón de vendedores de Japón, de China, de Taiwán que compran las figuras en los Pokémon Centers que están ubicados tanto en China como en Japón. No sé si en Taiwán debe haber alguno, pero sí, compran las figuras allí y entonces las ponen a vender a Ebay. Yo creo que a un precio... Yo creo que se deben... Bueno, no sé los chanchullos que se traerán, pero yo creo que por figuras se deben ganar 3 euros, algo así más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, Ebay es una página de compra-venta no solo de segunda mano, sino también de cosas nuevas, precintadas, salidas de fábrica o de tienda, o como le queráis llamar, porque básicamente hay tiendas que se hacen páginas en Ebay para ofrecer sus productos a los vendedores. Entonces, hay a los compradores, perdón. Entonces también Ebay es a nivel internacional, es decir, puedes comprar cosas en América, en Sudamérica, en Centroamérica, puedes comprar cosas en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Japón, en China, en Taiwán, en todos los sitios que te puedas imaginar, venden cualquier cosa que también te puedas imaginar, porque el stock que hay en Ebay es espectacular. Entonces, ¿cuál es el problema? Que depende de dónde compres los productos, el envío te va a costar muy caro. Algunos ejemplos, por ejemplo, son el Reino Unido, los envíos son bastante caros, Alemania también es bastante caro, América es bastante caro también, y Sudamérica y Centroamérica también es bastante caro. Si queréis encontrar recomendado 100% cosas de Pokémon, comprarlas que las vendan en China, en Japón o en Taiwán. Seguramente venden en muchos más otros sitios. Pero en estos tres sitios, en China, en Japón y en Taiwán, o bien el envío es muy barato, o bien directamente ya te ponen el precio del envío en la figura, y ya te sale el precio de la figura con el envío, y la verdad es que las figuras son bastante asequibles, y Ebay la verdad es que da bastante buenos resultados. Yo, personalmente, nunca he tenido problemas con Ebay, ¿de acuerdo? Entonces también os tengo que decir que si compráis en China, en Japón o en Taiwán, no os esperéis que os lleguen la semana siguiente de haber comprado el producto, ni de coña. Como mínimo os va a tardar 15 días, como mínimo. Si no se demora, muchísimo más, ¿de acuerdo? De acuerdo, evidentemente, de España a China hay un buen cacho, y China y Japón son dos países que exportan un montón de cosas, y de Pokémon todo, o sea, todo está fabricado en China y comercializado en Japón. O sea que estos dos países solo hacen que exportar cosas de Pokémon. O sea que el envío puede tardar como mínimo 15 días, y yo qué sé, si lo compras en Navidades, por ejemplo, pues seguro que te va a tardar un mes, como mínimo. Pero bueno, es una página que está muy bien y que yo sinceramente recomiendo. Para ello, igual que Wallapop, te tienes que registrar, te tienes que hacer un perfil, tienes que poner una tarjeta de crédito, o tienes que poner tu cuenta Paypal, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Muy bien, la tercera página que os recomiendo es Hobby Link Japan. Que bueno, ya os dejaré todos los links de las páginas abajo en la descripción, pero vaya, es una página japonesa como cualquier otra, que venden cosas de... no tan solo de Pokémon, sino de yo qué sé, One Piece, yo qué sé, Sailor Moon, venden un montón de cosas de anime japonés. Entonces, como ya digo, es una página, es una tienda, ¿de acuerdo? No sé si es una tienda con establecimiento físico o es una tienda online. Yo sinceramente creo que es una tienda online, pero que la verdad es que trabajan muy bien y yo he comprado bastantes cosas por allí y la verdad es que me han llegado en el mismo tiempo que las cosas que he comprado en Ebay, con la diferencia de que me han salido mucho más baratas. ¿Por qué? Porque esta página es exclusiva de Japón. Entonces, los precios ya están en Yens, que claro, si te lo compras ahí en Yens, es bastante más barato que si te lo compras por Ebay en euros o en dólares, ¿vale? Es decir, en esta página te ahorras bastante porque al hacer el cambio de euros a Yens te sale muchísimo más barato. Bueno, no sé si muchísimo, pero unos eurillos te ahorras, la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema o por qué no es una página tan buena como Ebay? Pues básicamente porque no tiene la misma variedad de productos, el stock no es tan grande, pero bueno, la verdad es que también está bien porque, es decir, puedes hacer reservas de figuras que están anunciadas pero que aún no han sacado y yo sinceramente la recomiendo bastante. Aunque ya te digo, si vas a estar trasteando por esta página, te recomiendo que al lado tengas un conversor de divisas, en plan una página web que te convierta una cifra de yenes en euros o en la moneda que tengas, porque te va a ser mucho más cómodo, porque básicamente no sabes el valor que tiene en tu moneda y de alguna forma tienes que averiguarlo. Pues yo te recomiendo que tengas un conversor de divisas, una página web de estas que te convierte cualquier moneda a otra moneda y te dice el valor porque si no vas a ir un poco perdido. Pero bueno, ya os digo que unos eurillos os podéis ahorrar en esta página. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo información de hoy. La verdad es que os he dado páginas en las que yo suelo mirar más y comprar cosas de Pokémon. Así que espero que os haya gustado. Si os ha servido la información o si os ha sido útil o habéis encontrado las páginas y habéis encontrado algo que os ha parecido interesante, pues por qué no, dejar un buen like por la ayuda, suscribiros si no lo estáis y recordad lo de la campanita también. Es bastante importante. Y bueno, si os ha gustado que haya hecho el vídeo con esta gorra, que por cierto me queda bastante bien puesta así, pues también me lo podéis decir en los comentarios y si es así, pues me la pondré más veces. Porque, ¿por qué no? Si os gusta y a mí también, pues ya está, ¿no? Pues eso, que dale like.